Invitamos al escenario a Ana Lía Aloro, conocida en el mundo artístico del tango como Ana Ruiz. Tema, canción desesperada, música y letra de Enrique Santos Di Sépolo. Ella viene de la ciudad de Berizo, La Plata, en Argentina. Un aplauso para ella. La Plata, música y letra de Enrique Santos Di Sépolo. La Plata, música y letra de Enrique Santos Di Sépolo. Es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si a la parte matabas mi amor. Un ratro de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo una mujer no entiende nunca? ¿Cómo una mujer no entiende nunca? Un hombre da todo cuando su amor pierde ese creer otros desnudos. ¿Quién deshace así con tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y tu traición. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñaron a amar, si es volcar sin sentido, los sueños en mar? Si el amor es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si a la parte matabas mi amor. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si a la parte matabas mi amor. Yo pregunto por qué, si por qué me enseñaron a amar, si a la parte matabas mi amor.